Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal, yo soy César López, les mando un fuerte abrazo desde México, gente de Panamá, ¿qué está pasando en Panamá? ¿qué sucede? ¿qué problemas existen por allá? No quiero ser parte del promedio que no está enterado, ¿no? Parte de esta fracción, mejor dicho, pues de la desinformación. Yo me quiero enterar, ¿qué sucede en Panamá? Sé que hay problemas y problemas graves muy seguramente, mucha huelga, pero en este momento es hora de investigar, de conocer con ustedes de su mano, obviamente, ¿qué está sucediendo en aquel país? Vamos a ver un video en este momento del canal Noticias Ilustradas, dice por acá el título del video, ¿qué está pasando en Panamá? ¿minería? ¿sí o no? Así que de la mano de este canal Noticias Ilustrativas, ilustradas, vamos a conocer un poquito, digo, es un video bastante breve, seguramente tendré que ver otro más para conocer, sí, genuinamente me interesa bastante conocer ¿qué está pasando en aquel país? ¿a qué se deben estas protestas? Se han desencadenado masivas protestas en Panamá tras la firma de un contrato ley que otorga una concesión por 20 años, prorrogables a una filial de una empresa canadiense para explotar. Ay, amigos míos, la mayor mina de cobre. Uy, es la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. No les doy el pésame, amigos panameños, aquí en México sabemos lo que es, lo que están pasando, lo que significa darle a los extranjeros nuestras riquezas. Gran parte de las minas, no quisiera hablar desde la desinformación, sé que son muchas minas, probablemente sean las mayoría, probablemente sean todas las minas que le pertenecen justo a Canadá y otros más países. Madre santa, bueno, me da mucho coraje siempre este tipo de cosas, pero ni hablar, vamos a conocer un poquito más a fondo qué está pasando en Panamá. Muy probablemente tendré que ver otro, este, y leer un poquito más acerca de este hermoso país que está pasando por broncas, obviamente todos tenemos derecho a la protesta, evidentemente todos tenemos el derecho de defender lo nuestro. Venga. ¡Se está liando que flipas en Panamá por culpa de una mina! Mira, ¿eh? Aquí está Panamá, y si nos metemos en medio de su querida selva, ¡fam! Nos encontramos con esta pedazo de mina que es la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. ¡Unas 12.000 hectáreas! O sea, 133 estadios Bernabéus, así porque me pareció curioso. Se creó en 1997, y 20 años después, la Corte Suprema del país dijo que aquello era inconstitucional, porque el contrato que había firmado el Estado con la empresa que lo explotaba, pues era un timo, era una mierda que flipas. Así que la empresa canadiense First Quantum Minerals se sentó de nuevo a la mesa con el gobierno y comenzaron a renegociar la concesión. Date cuenta que ella ha invertido allí más de 10.000 millones de dólares en los últimos 10 años, así que está todo interesada en continuar con su explotación, ya que saca unas 300.000 toneladas de cobre al año, que eso es una locura. Y es que si hacemos cálculos, una tonelada de cobre más o menos vale 7.000 dólares, o sea que gana unos 2.100 millones. Ok, a lo que entiendo ya lo explota desde 10 años, esta empresa minera. De dólares al año. Ok, pues tras mucho hablar, se llegó a un acuerdo. El gobierno de Panamá dejará a esta empresa reventar aquella zona durante 20 años, con la opción de otros 20, a cambio de que cada año pague como mínimo 375 millones de dólares al Estado. Y también tendrá que pagar impuestos, porque con el contrato anterior aquello era un cachondeo. Los políticos han visto con buenos ojos este trato, ya que aquella explotación es una verdadera mina para el país, ya que aporta casi el 5% del PIB de Panamá y además genera 8.000 empleos directos y otros 40.000 indirectos. La empresa canadiense, por su parte, también ha recordado que va a invertir en proteger aquel hábitat dentro de lo posible, cumpliendo 100 puntos de manejo ambiental. Pero muchos panameños han visto este nuevo contrato como una mierda y han salido a la calle para quejarse en contra de la minería con lemas como ¡Panamá no se vende! ¡No a la minería! Ellos comentan que se va a deforestar a saco toda la zona, además de que usarán los ríos para químicos y limpiezas, así que los contaminarán, afectando a las poblaciones cercanas. Y tío, que el tema es tan heavy y serio que deberían consultar a la ciudadanía para ver si quieren que Panamá se convierta en un país minero, y no que el gobierno debata la ley y la apruebe en tan solo 3 tristes días. Todas estas manifestaciones se han saldado con 40 personas detenidas. La policía dice que es porque han vandalizado las cámaras de seguridad y los manifestantes contestan que todo eso es mentira y que se lo inventan para poder reprimir las concentraciones. Date cuenta que ahora mismo el país se encuentra en muchas zonas paralizado a raíz de las múltiples huelgas en apoyo a los manifestantes. ¿Y tú qué dices? ¿Mina sí o mina no? Pues ponmelo en los comentarios. Interesantísimo el tema, ya comprendo un poquito más. Por supuesto que leyendo los comentarios que ustedes dejan en este video me llama la atención. Dice, como panameño te digo, al sol de ellos no han pagado un centavo en impuestos. Era lo que comentaba este personaje, ¿no? Que dio la nota. Que previo a este nuevo acuerdo que está por concluir y por aprobarse, ahora sí pusieron impuestos, ¿no? Además, destruye tres cuencas y una es la cuenca del canal de Panamá. Contamina el agua que tomamos. Yo personalmente conocí el área antes de la minera y es muy triste lo que es hoy. No a la minería en Panamá. Demasiado debatible, ¿no? El tema. Demasiado debatible, pone mucho en riesgo, los panameños así lo perciben. Pone demasiado en riesgo lo que es la seguridad ambiental de este país. El agua es vida, totalmente de acuerdo. El oro de Panamá es verde, me encantó esa frase. No les doy el pésame, esa frase la tenemos mucho en México. No te doy el pésame, paso por lo mismo, ¿no? Lamentablemente acá, acá es el mismo, el mismo tema, pero aquí sí ya, desde hace muchos años, las empresas extranjeras operan en este país. Las minas no son de México, son de todos menos de México. Bien, pues ahora apoyándonos obviamente de un canal oficial de noticias BBC Mundo, vamos a ver las tres claves para entender las masivas protestas en este país. Ya tengo un muy buen contexto, ¿no? Me sirvió mucho de contexto el video anterior, leyendo también los comentarios de ustedes, buenísimos. Y a ver, a ver estas claves buenas para entender un poco más qué está pasando y por qué la protesta en Panamá. Panamá está sumida en un movimiento de protestas que no se veía desde la época del régimen de facto de Manuel Loriega, a finales de 1980. Conozco esa historia. El país está paralizado a raíz de las manifestaciones que provocó la aprobación de una ley de manera expedita que autoriza extender la explotación de la mayor mina de cobre de Centroamérica. Ya se aprobó entonces. Ya se aprobó. Provocó la aprobación de una ley de manera expedita que autoriza extender la explotación. Es decir, ya se aprobó y en peligro y ya pues esté en vigor, digamos, ¿no? Hasta ahora las protestas también tienen otros reclamos contra el gobierno, como el alto costo de la vida o la corrupción. La mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas, pero ha habido heridos y detenidos por choques entre manifestantes y policías. Aquí te contamos tres claves para entender lo que está pasando en Panamá. El detonante número uno. La aprobación expedita de una ley que autoriza la concesión por 20 años prorrogables a la empresa canadiense First Quantum para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto del país y de toda Centroamérica, que está en el corredor. Híjole, sí me da mucho coraje, amigos. Se los juro que me da un coraje impresionante. Ah, los intereses de unos cuantos afecta en todo un país y porque nos duele lo mismo, Panamá. Los entiendo perfecto porque vivimos lo mismo acá. Esta es una área protegida. Este es un yacimiento de unas 12 mil hectáreas que está ubicado en la provincia de Colón. Muchos consideran que esta aprobación fue inconsulta e inconstitucional por parte del gobierno de Laurentino Cortizo. Y es que el rechazo de los panameños a la explotación de esta mina no es nuevo. El yacimiento en cuestión viene siendo explotado desde 1997 por la misma empresa canadiense. Ese acuerdo se concretó sin licitación y sin estudios de impacto ambiental, lo que movilizó a la sociedad civil a interponer una demanda en 2009. La justicia declaró el contrato inconstitucional en 2017, pero no fue hasta 2021 que el fallo se publicó en Gaceta Oficial. Mientras tanto, la minera siguió operando. Y en marzo de 2023, anunciaron una extensión del contrato con el Estado, por lo que la sociedad civil volvió a protestar y pidió una discusión. El contrato se llevó a la Asamblea Legislativa, que aprobó de manera express en 72 horas la Ley 406, dando visto bueno el acuerdo antes de ser promulgada el 20 de octubre por el presidente... En 72 horas, cabrón. Eso les bastó, güey. ...el manejo de estos contratos, que muchos denuncian como poco transparente. Por su parte, el gobierno asegura que este nuevo acuerdo con la minera canadiense ha mejorado y le reportará al país 375 millones de dólares anuales, que insiste 10 veces el monto del acuerdo anterior y que además generará 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Sin embargo, hay ambientalistas que dicen que eso no compensa el impacto de la actividad extractiva. Además, critican que la concesión genera una especie de territorio aparte, con características administrativas diferentes a las del resto del país. Y muchos lo asocian con el enclave de la zona del Canal de Panamá, un tema sensible en este país. Pues recordemos que el canal estuvo bajo control exclusivo de los Estados Unidos... Yo... fue lo primero que recordé. El pacto aquel que se hizo, fíjate, entre 1903 y 1979, y no fue hasta el 99 que cuando Panamá retomó... O tuvo el control pleno del Canal de Panamá. Yo inmediatamente lo... es muy parecido, ¿no? El descontento acumulado. Y aunque este nuevo contrato minero fue el detonante, en las protestas también se escuchan quejas contra la malversación de fondos públicos, la falta de representatividad en la política y el alto costo de la vida. Por ejemplo, también hay manifestaciones del gremio de médicos y de los educadores que piden mayor inversión pública en sus sectores. Otros grupos están reclamando la falta de acción por parte del gobierno para combatir la corrupción y al mismo tiempo hay sindicatos y agrupaciones indígenas realizando cortes de carreteras para pedir medidas que contengan el aumento del costo de la vida, entre ellas aumento de salarios y ajuste en el precio de los combustibles. El presidente Laurentino Cortizo ha intentado frenar las manifestaciones con el anuncio de una consulta popular a mediados de diciembre para aprobar o derogar la Ley 406. Otra razón del oficialismo para apoyar el contrato es que en caso de que se derogue, Panamá se expondría a demandas multimillonarias en tribunales internacionales. Y entre tanto, la minera canadiana... Ahí eso me suena a comprar paz. A comprar paz. Tiene que calmar un poquito las manifestaciones, las protestas. Compro paz y me relajan. Dudo mucho que vayan a derogar esa ley por lo que comenta esta persona, el presentador. Que obviamente afrontarían demasiadas multas, demandas y uff. Y ese First Quantum también informó que se comunicó con el gobierno panameño para entender los detalles de esta consulta popular. Mientras, estas propuestas no han logrado aliviar el descontento que siguen expresando los manifestantes en las calles de Panamá. Y fíjate qué curioso y me llama la atención cómo en este mes patrio, que por cierto, felicidades, Panamá, toca celebrar de esta manera. Con tu bandera en las calles, exigiendo, gritando a una sola voz por los derechos de tu país. Felicidades por ello a los que salen a esto, los que están inconformes y lo gritan y lo expresan de esta manera. Yo solo les deseo mucha fuerza, Panamá, mucha fuerza, todo mi respeto al pueblo panameño. Estoy seguro que todo esto llegará a un fin que le convenga al pueblo, al pueblo. Que no se le olvide al gobierno que gobierna para el pueblo, no para unos cuantos nada más. El oro de Panamá es verde, ¿ok? Ay, güey, se me puso la piel chinita, me da rabia. Únanse mucho Panamá, mucha fuerza, les deseo que Dios los bendiga y todo saldrá bien, primero Dios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.